Hola a todos, soy Patricia González Valcárcel y voy a ser vuestra profesora del módulo Sistemas de Gestión de la Calidad 2. Como ya sabéis, este módulo es continuación de Sistemas de Gestión de la Calidad 1, que ya habéis visto anteriormente. En este caso, vamos a concretar qué requisitos debemos cumplir para seguir y medir los procesos que establece la norma de referencia 1 en ISO 9001 de 2008 de requisitos de los sistemas de gestión de calidad en el punto 823 de la misma. Lo primero que debemos saber es que es un proceso, que es un conjunto de actividades que están mutuamente relacionadas o que interactúan entre sí, de modo que ese conjunto de actividades posibilita que una entrada, un elemento de entrada, un input, se transforme, por medio de ese valor añadido que prestan esas actividades, en un resultado o producto o salida. Bien, para concretar esta definición tan teórica en un ejemplo práctico en una empresa, he elegido como ejemplo una empresa que se dedique a fabricar balones y he escogido dentro de los procesos en los que se clasifica esa empresa el proceso clave o el operativo llamado fabricación de balones, que es por medio del cual esa empresa genera el producto que va a introducir en el mercado. Lo primero que tenemos es ese input del que hablábamos anteriormente, esa entrada al proceso, que puede ser la idea que tiene el empresario de generar ese producto que va a tener una compra dentro del mercado. Dentro de mi proceso de fabricación de balones, tengo que contemplar varias actividades que están relacionadas entre sí y que van a coger esa idea y la van a transformar en algo material, en un producto en concreto, que sería la salida del proceso. Vamos a entrar en el detalle. Lo primero que tendría que hacer en esa fabricación de balones, primero es diseñar cuál sería mi balón, cuáles son los elementos constitutivos, cómo lo voy a fabricar. Después tendría que coger el material del que va a estar hecho ese balón, debería cortar las piezas para posteriormente coserlas entre sí y generar el producto balón. Finalmente lo que haría sería el control de calidad. Probaría si realmente ese balón cumple las especificaciones que yo tenía en esa idea que nos ha trasladado el empresario. Si finalmente es así, después de todas esas actividades, generaré el producto o el output que sería ese balón. Bien, para poder desarrollar todo este proceso de fabricación de balones, yo necesito otra serie de procesos que están relacionados con este y que tienen también un conjunto de actividades que se relacionan entre sí y que me dan un resultado. Y este resultado va a entrar en forma de input dentro del proceso de fabricación de balones. Como ejemplo, os puedo proponer el proceso de recursos humanos, de selección de las personas que van a diseñar, van a cortar, van a coser y van a probar esos balones. Y además, el proceso de compras, que sería el conjunto de actividades que yo necesito realizar para poder elegir el material y la infraestructura necesaria para poder llevar a cabo esa fabricación de balones. A modo de ejemplo, vamos a entrar en el detalle de ese proceso de apoyo de compras que os mencionaba antes. En este caso, tenemos esa idea que tiene el empresario de fabricar un balón con una serie de requisitos o especificaciones. En base a esas especificaciones, que son la entrada de mi proceso de compras, yo voy a buscar los proveedores que me faciliten esos materiales y esa maquinaria para poder hacerlo o esas herramientas, voy a seleccionar de toda la búsqueda que yo he realizado cuáles son los proveedores que se ajustan a mis especificaciones, incluida la del precio, voy a contratar finalmente al proveedor que yo seleccione, voy a solicitarle, voy a hacerle ese pedido de material o de maquinaria que voy a emplear, una vez que yo lo recepcione, lo que voy a hacer es comprobar, verificar que realmente lo que yo he pedido es lo que me ha traído el proveedor, que es lo que yo voy a necesitar que entre en mi proceso anterior de fabricación de balones para poder fabricar correctamente ese producto. En este caso, podríamos tener esa materia prima, ese cuero que voy a utilizar para fabricar el balón o el hilo, la aguja o incluso la máquina de coser que voy a necesitar para poder hacerlo. Este es el resultado del proceso de compras que entrará como input, como entrada, al proceso de fabricación de balones para poder generar después un balón. En el otro ejemplo que os proponía de los recursos humanos, después de la actividad de selección de ese recurso humano y de la comprobación de la competencia que tiene para poder entrar al proceso de fabricación, tendré como resultado una costurera, por ejemplo. Esta costurera, este personal, se incorporará al proceso de fabricación de balones como entrada, cuando en su proceso de selección de recursos humanos era el resultado. Bien, ¿por qué divido una empresa en procesos? Bueno, porque al final los recursos que tiene una empresa son limitados y el poder comprobar si cada actividad que realiza una empresa en todos los departamentos de la empresa para todos los productos y todos los servicios que ofrece esa empresa, al final necesitaríamos muchos recursos, unos recursos ilimitados para poder hacerlo. De forma que lo que hacemos es agrupar en conjuntos, en sacos, las distintas actividades que están relacionadas entre sí y que sé que por medio de una entrada me generan un producto en concreto. Si yo mido ese producto, que me generan un conjunto de actividades, sé si ese conjunto de actividades funciona correctamente o no. Y ya si no funcionan correctamente, entraría en el detalle para determinar cuál de esas actividades no es la correcta. Pero lo que estoy haciendo es reducir mucho el esfuerzo y los recursos que yo necesito para controlarlo. No es lo mismo controlar 500 actividades que pueda estar realizando una empresa en su funcionamiento habitual, que auditar o comprobar el funcionamiento correcto de 10 grupos, 10 procesos en los que yo he dividido la empresa y que sé exactamente el resultado final que me tiene que salir. ¿En cuántos procesos debo dividir una empresa? Pues no hay nada estandarizado, depende de las empresas. Lo que normalmente sí se estipula es que tiene que haber unos procesos de apoyo o de soporte que ayuden al proceso principal de la empresa, al proceso operativo, que es por medio de la cual se genera ese producto o ese servicio que la empresa pone en el mercado. Y por otro lado, los procesos estratégicos, que son los que marca la dirección para mantener la línea en la que quiere que la empresa se mueva. ¿Cuáles deben ser estos procesos? Bueno, pues ya hemos comentado un poco la clasificación general, pero dentro de esa clasificación general podemos encontrar los procesos que consideremos oportunos en base a la agrupación que hemos hecho. Podemos hacer una agrupación mucho más global, si nuestra empresa es una empresa madura, es una empresa que tiene sus procesos sistematizados, que su personal está cualificado, de tal forma que tendremos grandes bloques de actividades que seguir. Por tanto, igual estaríamos reduciendo la empresa a cinco procesos. En el caso de que nuestra empresa sea inmadura o tenga personal poco cualificado o se realicen muchos cambios continuamente, en ese caso deberé fijar procesos que aglutinen muchas menos actividades para que en caso de que haya algún error, yo pueda saber exactamente dónde lo tengo. ¿Cuántas actividades debo incluir dentro del proceso? Pues en base a lo que os he comentado antes, debéis tomar la decisión de cuántas incluir, pero no hay una norma generalizada para poder hacerlo. A continuación vais a ver un gráfico de lo que hemos estado comentando en cuanto a la cantidad o la clasificación de los procesos que puede tener una empresa. En principio una empresa está constituida por los procesos clave, que como os he comentado son aquellos por medio de los cuales conseguimos el producto o el servicio que incluimos en el mercado. Además tenemos unos procesos de apoyo o de soporte que ayudan a esos procesos clave a poder realizarse. Podríamos estar hablando de recursos humanos, compras, infraestructuras y por último tendríamos todos los procesos relacionados con la alta dirección de la empresa, los procesos estratégicos y de mejora. Y finalmente generaríamos ese resultado global del conjunto que el cliente nos compraría. Y a partir de esa compra nos trasladaría la opinión de su percepción sobre nuestro producto, información que utilizaría la dirección de la empresa para poder mejorar y para poder cambiar o mejorar igualmente la estrategia de negocio que tiene. Una vez que ya sabemos que es una empresa y que es la clasificación por procesos de la misma, podemos determinar cómo seguir y medir esos procesos y qué actividad tengo que realizar para poder hacerlo. El seguimiento y medición de los procesos consiste en averiguar el resultado que me están ofreciendo cada uno de esos procesos para determinar si estoy alcanzando el objetivo que pretendía o no. En el caso del proceso de fabricación de balones, mi objetivo fundamental en ese proceso era obtener un balón que cumpliera las especificaciones que me había marcado el empresario. Si yo al final de ese proceso obtengo ese balón, ese balón es correcto, en plazo, en características técnicas y además se vende, puedo determinar que mi proceso ha sido eficaz, ha logrado el objetivo. Si no es así porque yo obtengo un balón, pero es un balón, por ejemplo, que no bota, en ese caso considero que mi proceso no ha sido eficaz porque la idea es conseguir un producto que yo pueda vender en el mercado. ¿Para qué me sirve toda esa información? Pues para gestionar mi empresa y para mejorar todos esos procesos que yo he establecido. ¿Cómo realizo ese seguimiento y medición? Pues lo normal es que apliquemos una herramienta que se llama indicador o KPI. Ese indicador es simplemente fijar un ratio, una variable, que yo quiero determinar del proceso que estoy midiendo, de tal forma que me refleje información sobre el resultado que debería estar obteniendo en ese proceso. Así, con ese resultado puedo determinar si estoy consiguiendo lo que quiero o no. Vamos a ver algún ejemplo concreto. En el proceso de compras podríamos determinar los indicadores que veis indicados. Por ejemplo, el número de proveedores rechazados dentro de mi proceso de compras estaría la selección correcta de proveedores, es decir, aquellos que me proporcionen el material necesario en las condiciones y en el plazo que yo he estipulado. Si yo rechazo un proveedor, quiere decir que esa selección no la he hecho correctamente porque el proveedor no me está suministrando ese material en las condiciones que yo he establecido. Por tanto, el número de proveedores rechazado sí que me puede mostrar si yo al final estoy consiguiendo el resultado que pretendía con el proceso de compras. Como ejemplo, también tenemos el dinero invertido de compras. Si yo comienzo el año con un presupuesto a utilizar en compras y al final del año determino qué dinero me he gastado, esa información me puede reflejar si mi proceso de compras ha sido correcto o no. Si estuviera gastando más de lo presupuestado, podría determinar que ese proceso no está siendo eficaz, no lo estoy controlando adecuadamente. Si yo he gastado el mismo dinero que tenía planificado o incluso he comprado lo que se necesitaba con las características que se necesitaban, pero además he ahorrado dinero del presupuesto inicial, puedo considerar que mi proceso es eficaz. Al final lo que voy a tener es un montón de procesos en los que yo he clasificado a la empresa y cada uno de esos procesos va a llevar asociado uno o varios indicadores que me van a demostrar si finalmente están obteniendo el resultado que yo quiero. Todos esos procesos con sus indicadores asociados se reflejan en lo que llamamos cuadro de mando o control, de tal forma que en la misma tabla yo puedo controlar los resultados de cada uno de mis procesos y si esos procesos están siendo eficaces o no. Lo primero que hago es fijar el proceso que yo estoy siguiendo y midiendo. Después determino qué indicadores voy a utilizar para poder hacerlo. En este ejemplo que vemos en el proceso de ventas he determinado el porcentaje de ofertas aceptadas frente al total de las ofertas emitidas, lo que llamaríamos el porcentaje de aceptación de ofertas. Como yo lo que debo hacer es determinar si el resultado real que obtengo en ese proceso es lo que yo tenía esperado, lo primero que voy a hacer es marcar qué es lo que espero como resultado de ese proceso. En este caso, para ese indicador yo determino que al menos debo conseguir un 10% de la aceptación de mis ofertas para considerar que mi proceso es eficaz. Finalmente, y en base a la frecuencia que he establecido de medición que normalmente suele ser trimestral, aunque se recomienda que sea con menor frecuencia, pero ya es una decisión de la empresa en base a la necesidad de información sobre sus procesos que tenga, fijaríamos el resultado real. En este caso, esta empresa ha obtenido un 10%. Por tanto, como yo llego a la decisión de si para este indicador el proceso de ventas es eficaz o no, porque lo que hago es comparar ese resultado real de 10% con lo que yo había planificado, ese rango a partir del 10%. Como se encuentra comprendido dentro de ese rango esperado, puedo concluir que es eficaz. Pasaríamos a otro indicador, como por ejemplo el número de no conformidades relacionadas concretamente con el proceso de ventas. El proceso de ventas debería realizarse sin tener incidencias. Si tengo incidencias, puedo determinar que ese proceso no es eficaz. Por tanto, este ratio, este indicador, me sirve para determinar ese resultado. Propondría un valor planificado, que espero que sea cero porque no debería haber incidencias, y tomo los resultados reales que genera mi propia empresa en ese proceso. En este caso, el resultado es de 1. Aparece en rojo porque, como veis, al compararlo con el valor planificado, en este caso no se está cumpliendo lo que yo tenía propuesto. Por tanto, puede ser un indicador de que mi proceso no está siendo eficaz. Pondríamos otro indicador, por ejemplo, el porcentaje de fidelización de clientes. En muchos casos, lo que le interesa a una empresa es que los clientes que han comprado durante un año o que han hecho uso del servicio que proporciona la empresa repitan año a año con ellos. Es una cartera de clientes que ya tienen asegurada, solamente tienen que ir renovando con nuevos clientes aquellos que, por cuestiones del mercado y demás, van desapareciendo. En este caso, proponemos como valor igual o mayor que 80 y la empresa ha conseguido un 60%. En este caso, como el resultado no entra dentro de lo esperado, podríamos concluir también que puede haber algún problema con mi proceso de ventas. Así lo realizaría con el resto de los procesos en los que yo he dividido la empresa, fijando para cada uno de ellos una serie de indicadores, estableciendo los valores planificados, como ya hemos hecho en los ejemplos vistos, y recogiendo el resultado real para poder comparar ese resultado real con mi valor planificado. En el caso en que mi resultado real no coincida con el valor que yo he planificado, tendré que haber un informe de no conformidad. ¿Por qué? Porque tengo que tomar las acciones necesarias para corregir esas incidencias y que finalmente mi proceso sea eficaz. Como resumen de lo que hemos visto hasta ahora, os voy a hacer una simulación de la empresa como si fuera un barco, para que lo entendáis mejor. El barco al final o la empresa está dividida en diferentes procesos, que es lo que la constituyen como tal, lo que posibilita que ofrezca ese servicio o ese producto al mercado, que tenga clientes y que sobreviva. Si todos los procesos funcionan correctamente, estará la empresa sobreviviendo en el mercado y estará por encima de la línea de flotación que marca el que se esté hundiendo el barco. Bien, esa línea de flotación, el límite que yo marco para mi supervivencia, lo voy a determinar en base a esos valores esperados o planificados que hemos visto en el cuadro de demanda anterior. Una vez que yo he establecido esa línea, tengo que ir recopilando resultados de cada uno de esos procesos que yo he marcado dentro de la empresa y si en algún caso determino que hay algo que no funciona correctamente, debo tomar las medidas necesarias, las acciones necesarias para corregirlo, lo que llamaríamos o entenderíamos por un informe de no conformidad con el tratamiento de su solución. Si no hago nada, ¿qué es lo que ocurriría? Pues que finalmente el barco o la empresa podría cerrar. Gracias. 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 Gracias.